El día de hoy les traigo el tutorial para hacer esta banda tejida con punto estrella a crochet. Para hacer la banda voy a utilizar este estambre que es de aproximadamente 2 milímetros de grosor y voy a estar trabajando con gancho de 4.5 milímetros. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y después vamos a hacer 23 cadenas o el equivalente a 10 centímetros de ancho. Para el punto que vamos a estar utilizando necesitamos hacer un número par de cadenas más uno. Ya que terminamos vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena después del gancho. En esta cadena introducimos el gancho, tomamos lazada y jalamos. Y la vamos a dejar aquí en el gancho. Nos vamos a la siguiente cadena, introducimos el gancho, tomamos lazada y jalamos. Y también la vamos a dejar aquí en el gancho. Vamos a repetir en la siguiente cadena, introducimos el gancho, tomamos lazada y jalamos. Y vamos a repetir una última vez. Nos vamos a la siguiente cadena, introducimos el gancho, tomamos lazada y jalamos. Ya que tenemos 5 hebras en el gancho, vamos a tomar lazada y la introducimos por las 5 hebras que tenemos en el gancho. Ahora para cerrarlas vamos a hacer una cadena. Ahora vamos a comenzar a trabajar en esta última cadena que hicimos, en este orificio que se formó. En este orificio vamos a introducir el gancho, tomamos lazada y jalamos, pero la vamos a dejar en el gancho. Nos vamos en la última cadena que trabajamos para el motivo anterior. En esta cadena introducimos el gancho, tomamos lazada, jalamos y la dejamos en el gancho. Nos vamos a la siguiente cadena, introducimos el gancho, tomamos lazada y jalamos. Nos vamos a la siguiente cadena y por última vez introducimos el gancho, tomamos lazada y jalamos. Ya tenemos 5 hebras en el gancho. Vamos a tomar lazada y la jalamos por las 5 hebras que tenemos en el gancho. Para cerrar hacemos una cadena. Y vamos a repetir. Nos vamos a este orificio que se formó de esta cadena que hicimos, introducimos el gancho y tomamos lazada y la vamos a dejar aquí en el gancho. Nos vamos a esta cadena que fue en la última que trabajamos, introducimos el gancho y tomamos lazada. Nos vamos a la siguiente cadena, introducimos el gancho y tomamos lazada. Y por último nos vamos a la siguiente cadena, introducimos el gancho y tomamos lazada. Y ya tenemos 5 hebras en el gancho. Ahora vamos a tomar lazada, la pasamos por estas 5 hebras y cerramos con una cadena. Y así vamos a repetir por toda la hilera. Vamos a trabajar en este orificio. Tomamos lazada y jalamos. En esta última cadena en la que trabajamos, introducimos el gancho, tomamos lazada y jalamos. Nos vamos a la siguiente cadena, tomamos lazada y nos vamos a la siguiente cadena y tomamos lazada. Como ya tenemos las 5 hebras en el gancho, ahora tomamos lazada y vamos a pasar por las 5 hebras que tenemos. Y por último cerramos con una cadena. Así vamos a repetir por toda la vuelta. Aquí ya terminé de trabajar en la primera vuelta y en esta última cadena en la que trabajamos vamos a hacer también un medio punto alto. Ahora vamos a comenzar a trabajar en la segunda vuelta. Vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar nuestro trabajo. En la segunda vuelta vamos a estar trabajando en estos orificios que se formaron cuando cerramos las 5 hebras y en este orificio vamos a hacer 2 medios puntos altos. Hacemos un medio punto alto y en ese mismo orificio vamos a hacer otro medio punto alto. Nos vamos al siguiente orificio y vamos a repetir. Vamos a hacer 2 medios puntos altos en este orificio. Y vamos a repetir. Y así vamos a repetir por cada uno de los orificios que tenemos. En cada uno vamos a hacer 2 medios puntos altos. Ya que terminamos de trabajar en los orificios vamos a hacer un medio punto alto en este espacio que nos queda. Y vamos a repetir. Al final de la vuelta contando las 2 cadenas de inicio vamos a tener 22 medios puntos altos. Y para la siguiente vuelta vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 1. Vamos a subir con 3 cadenas y vamos a girar. En la segunda cadena después del gancho introducimos el gancho y tomamos lazada. Nos vamos a la tercera cadena introducimos el gancho y tomamos lazada. Ahora nos vamos al primer punto que tenemos vamos a introducir el gancho y tomamos lazada. Y nos vamos al siguiente punto introducimos el gancho y tomamos lazada. Y ya tenemos 5 hebras en el gancho. Tomamos lazada y vamos a jalar por las 5 hebras que tenemos. Cerramos con una cadena y vamos a repetir lo que hicimos la primera vuelta. En este espacio de una cadena introducimos el gancho y tomamos lazada. En este último punto del que trabajamos vamos a introducir el gancho y tomamos lazada. Nos vamos al siguiente punto introducimos el gancho y tomamos lazada. Y nos vamos al siguiente punto introducimos el gancho y tomamos lazada. Ya que tenemos las 5 hebras en el gancho tomamos lazada y las pasamos por las 5 hebras y cerramos con una cadena. Así vamos a repetir por toda la vuelta. Ya que terminamos en este último espacio que tenemos vamos a hacer un medio punto alto. Para la siguiente vuelta vamos a repetir lo que hicimos en la segunda vuelta. Vamos a subir con 2 cadenas giramos y en estos orificios que se formaron vamos a hacer 2 medios puntos altos en cada uno de ellos. nos vamos al siguiente orificio y vamos a repetir vamos a hacer 2 medios puntos altos y así vamos a repetir por todos los orificios que tenemos hasta que lleguemos al final. Recuerden que en este último punto que nos queda solo vamos a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 3. Vamos a subir con 3 cadenas y giramos. En la segunda cadena después del gancho introducimos el gancho tomamos lazada y ahí la dejamos nos vamos a la tercera cadena introducimos el gancho tomamos lazada y ahí la dejamos nos vamos al primer punto que tenemos introducimos el gancho y tomamos lazada nos vamos al siguiente punto introducimos el gancho y tomamos lazada ya que tenemos las 5 hebras tomamos lazada y la pasamos por las 5 hebras y cerramos con una cadena y así vamos a estar repitiendo estas dos vueltas hasta que tengamos el largo que deseemos yo seguí haciendo vueltas hasta que tuve aproximadamente 50 centímetros de largo porque es una banda que quiero para adulto pero si quieren una medida para niña pueden hacer vueltas hasta que tengan 40 centímetros de largo la última vuelta que vamos a trabajar es como la segunda vuelta haciendo medios puntos altos en cada orificio ya que terminamos esta vuelta de medios puntos altos vamos a cortar el hilo pero lo vamos a dejar lo suficientemente largo para que nos sirva para coserla ahora con una aguja y con el sobrante de estambre que tenemos vamos a comenzar a coserla la vamos a coser de la siguiente manera a coserla y si ustedes quieren dejar su banda lisa ya la terminaron pero yo marqué una vuelta que está a la mitad y con un pedazo de estambre y una aguja fui introduciendo la aguja por los orificios de esta vuelta y después jale los extremos del hilo para que se formara este fruncido y ya solo hice un nudo por la parte de atrás y así es como nos queda nuestra banda muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales y no olviden de ver el video y no olviden de ver el video de la próxima y no olviden de ver el video